Me contaron de un hombre que no puedo comprender Me hablaron del maravillas que tiene mucho poder Como es que le obedecen los vientos, como calma la tempestad Como es que el mar enmudece a la orden de su voz Él es Jesús, el Hijo de Dios, el pan del cielo que descendió La luz que brilló, agua que sacia el buen pastor Él es descanso y protección, es vida eterna para el pecador Él es Jesús Me contaron que es Dios con nosotros, la vida eterna y la salvación La puerta del cielo, la verdad del revelo Como es que resucita a los muertos, como sana la enfermedad Como es que Él cambia el corazón del malo y pecador Él es Jesús, el Hijo de Dios, el pan del cielo que descendió La luz que brilló, agua que sacia el buen pastor Él es Jesús, el Hijo de Dios, Él es Jesús El Hijo de Dios Él es Jesús, el Hijo de Dios El pan del cielo que descendió La luz que brilló Agua que sacia el buen pastor Él es descanso y protección Es vida eterna para el pecador Él es Jesús El Hijo de Dios Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús El Hijo de Dios Él es Jesús Él es Jesús El Hijo de Dios Garangá, garangá, garangá Él es Jesús 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 Gracias.